Pero hablando de desapariciones, son muchas las personas que a diario llegan a medicina legal con la esperanza de conocer del paradero de sus familiares. Raquel Herrera estuvo en el lugar donde se conocen muchas historias muy parecidas. Veamos. Como madre que soy, no le deseo otro mal a otra persona, que somos padres de familia, este dolor. Sentada a las afueras de medicina legal, el último lugar en el que esperó buscar a su hijo, esta madre, tiene tres días de no tener tranquilidad. El adolescente desapareció sin dejar rastro la tarde del domingo en la lotificación Montecristo de San Pedro Perulapán, del departamento de Cuscatlán. Perder uno, su hijo. Yo me siento tan mal, pero yo le digo al Señor, el Señor tenga misericordia, que yo en Quisea yo lo quiero ver, en Quisea lo puedo enterrar, en Quisea muerto yo lo puedo ver, o esté en un hospital, o esté en una cárcel, pero sé que el Señor nunca me va a dejar. Con fotografía en mano, estos padres dicen recorrieron hospitales, delegaciones y colonias sin encontrar nada que les dé una pista del paradero de José Armando Mendoza, un joven de 17 años que dejó sus estudios para trabajar en un negocio de elaboración de esculturas. El adolescente se encontraba con su tío cuando desapareció. Un amigo de él supuestamente lo llegó a invitar que saliera, así nomás rapidito, no era que lo invitó lejos, que solo lo sacó de su casa a un pasaje y ya no se supo más. Es un muchacho humilde que siempre permanecía trabajando. El caso de esta familia se suma a la de miles que buscan a sus seres queridos. Solo Fiscalía contabiliza más de 23 mil desapariciones en los últimos siete años. La gran mayoría son jóvenes y niños. Para las familias, lo más difícil es la incertidumbre de no saber si están vivos o muertos. En el país hay programas que ayudan a facilitar la búsqueda difundiendo información de los casos. Alerta Ángel del Ministerio Público es uno de ellos. Aunque las probabilidades de encontrar a los desaparecidos se reducen a la mitad, según la misma institución. Con imágenes de Ever Avalos, este es un informe de Raquel Herrera. Bueno, esas son parte de las historias que se tejen ahí en el Instituto de Medicina Legal. Antes, cuando se hablaba de desapariciones en ese instituto, había una pared forrada de fotografías de personas que, digamos, que un día desaparecieron así como si nada y sus parientes comienzan una intensa búsqueda. Y eso los lleva incluso a recorrer lugares donde se encuentran cadáveres que dicen, bueno, ha aparecido un cuerpo entalado. Aparece esta gente buscando y teniendo la esperanza de que sea su pariente, por lo menos, para poderle dar cristiana sepultura. Y por el resto, imagínense, la angustia de andar buscando a personas que un día desaparecieron sin dejar huella. Increíble que esto ocurra en un país de 20 mil kilómetros cuadrados. Y lastimosamente a veces esto se asocia al tema delincuencial, al tema del accionar de las pandillas. Sí, y algún día también ojalá podamos abordar acá la parte psicológica. ¿Se imaginan ustedes el temor con el que sea llegar a esta instancia, a Medicina Legal, buscando a un familiar con la esperanza, tal vez se ha estado durante días de encontrarlo con vida, pues ya se llega ahí con la última esperanza de encontrar, aunque sea su cadáver y de cerrar este ciclo que los seres humanos lo necesitamos al final de cuentas. A veces parece ser que eso es lo que más quisiera encontrarse, un familiar de un ser perdido, porque dicen que no hay nada peor que no saber nunca qué pasó y que no se encuentre ningún cuerpo y que no hayan señales y que el tiempo pasa y que simplemente haya quedado desaparecido. Pero es eso mismo que dice Célida, es cerrar este ciclo, porque si bien es cierto existe seguramente ya una especie de resignación en ellos, tienen todavía la esperanza de decir, le voy a dar Cristiana Sepúlveda. Y ahí cerrás el círculo, pero cuando no encontrás a la persona. Sí, ya queda eso pendiente, obviamente. Bueno, esperemos que esta jovencita que desapareció en las playas de la Libertad la localicen y que su familia pueda cerrar ese círculo y hacerlo de la mejor manera con ella sana y salva en su casa.